Cuando va atada con correa, reacciona a monar hacia los otros perros. Además, los paseos con ella era una locura porque siempre tiraba, iba corriendo hacia todos lados y era muy inquieta. Hoy voy a contaros la historia de Lía y de sus humanos. Lía es una pitbull adulta que fue rescatada de un refugio a los 4 meses de edad. Al principio todo transcurría con normalidad hasta que recibió varias agresiones por parte de otros perros mientras paseaba de la correa. Ahí empezaron todos los problemas. Hoy vamos a visitar a Lía para hacer un repaso del proceso y mostraros cómo fue. Hola, soy Manuel de Canal Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. ¡Vamos con el vídeo! Llegó el momento en que Lía aprendió que pasear con la correa podía ser peligroso y empezó a desarrollar un mecanismo defensivo que poco a poco se fue consolidando en un comportamiento cada vez más estable, llegándose a convertir en un problema para sus humanos. Este es un problema bastante frecuente que le sucede a muchos perros y que es el origen de muchos malestares tanto para perros como para propietarios. Los paseos acaban convirtiéndose en una fuente constante de amenazas y de momentos llenos de estrés que lejos de solucionarse por sí mismos van empeorando, llegando a cuotas normalmente de agresión bastante complicadas. Entrando en una espiral de agresiones realmente insostenible, los propietarios en muchos casos interpretan que el perro se ha vuelto agresivo. Esto puede desembocar en situaciones realmente negativas, que pueden ir desde la disminución en la calidad y la cantidad de los paseos, cambio de propietario, situaciones realmente estresantes o incluso otras mucho peores que no quiero ni mencionar. Por supuesto, este tipo de problemas son una fuente de estrés continuo que malhumoran a perros y a personas. Los humanos de LIA, al ver que la situación les estaba suponiendo un problema, decidieron contactar con un profesional, pero no obtuvieron los resultados esperados. Y es que muchos sistemas de adiestramiento parten de una base que es totalmente errónea, porque se centran en enseñar al perro a caminar junto al dueño para que no se fije en los estímulos que tiene alrededor, en vez de centrarse en donar al perro de habilidades sociales y de competencias para que pueda afrontar estas situaciones que tanto le irritan de una manera mucho más socialmente adaptada y sobre todo más económica a nivel emocional. Por cierto, hoy es súper importante que os quedéis hasta el final del vídeo, porque quiero compartir con vosotros algo realmente épico. Seguimos. Por suerte, los humanos de LIA no se conformaron con la situación y siguieron buscando una solución. En su búsqueda encontraron mis vídeos de YouTube y contactaron conmigo para empezar un nuevo proceso empleando mi sistema. Y antes de seguir con el vídeo y explicaros cómo fue todo el proceso, me gustaría que paraseis un momento el vídeo. Sí, 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 que lo paraseis y me dejaseis abajo en los comentarios cuánto tiempo creéis que hemos tardado en solucionar el problema. Y es que realmente hay mucha gente que me pregunta a diario, recibo muchas, muchas preguntas, diciéndome, por favor Manuel, tengo este problema, mi perro es súper agresivo, dame un tip para solucionarlo. Y quiero que entendáis que no se trata de un tip ni de un proceso que sea especialmente corto. Tampoco es un proceso muy largo, pero sí que hay que pensar en términos de a medio plazo. Estuvimos trabajando con LIA durante dos meses y fue a partir de la quinta o sexta semana cuando realmente empezaron a verse resultados realmente notables. Estamos llegando a casa de LIA, vamos a picar a ver si Mark nos abre. Mirad chicos, ¿háis visto el habitáculo de LIA? La verdad es que es súper importante tener esto, un tipo de habitáculos así, especialmente en fases iniciales. Esto se llama jaula educativa y va súper bien, es la habitación privada de LIA. LIA y sus humanos estuvieron implementando mi programa de entreno durante dos meses y sobre las sextas semanas fue cuando empezaron a experimentar resultados realmente notables. Aunque ya hace más de un mes que acabaron la formación y a día de hoy siguen trabajando y practicando con las técnicas a diario. Y es que cuando queremos conseguir resultados y cambios duraderos tenemos que pensar en trabajos orientados al medio plazo. Al tratarse de un pitbull con un nivel de energía bastante alto decidimos iniciar un periodo de calma en el que priorizamos la actividad física para que LIA no experimentase excesos de energía que la mantuviesen en tensión. Aprovechamos para ello la cinta de correr que tienen sus humanos en casa. Durante este periodo hicimos un reseteo y empezamos a darle un significado diferente al hecho de ir de la correa. Para ello instruí a Marc en cómo manejar la correa. Este es un concepto importantísimo y que además es la base de mi sistema. Conseguir un buen manejo de correa nos costó exactamente 5 semanas. Y es que invertir en un buen manejo de correa es invertir en construir una base sólida para poder construir aprendizajes tanto en los perros que tienen problema como en los que no los tienen. Trabajamos muy duro para que LIA entendiese que la correa delimita un espacio seguro en el que Marc le va a ayudar a gestionar cualquier situación incómoda o peligrosa que se presente. Gran parte del proceso se basó en desarrollar una confianza plena de LIA sobre Marc en la que cuando se cruzaban con otro perro únicamente pasaban cosas agradables. Configuramos una especie de burbuja imaginaria donde únicamente podían pasar cosas muy agradables cuando nos cruzábamos con otro perro. Le explicamos a LIA que por muchos estímulos que hubiese fuera de la burbuja su referencia a partir de ahora sería Marc. Decidimos trabajar este ejercicio con la pelota porque es de lejos el estímulo que más llama la atención a LIA y después de los perros con el que más problemas experimenta para autocontrolarse. Una vez tuvimos montado el concepto de la burbuja segura trabajamos muy duro para explicarle a LIA que el centro de su mundo era Marc al menos cuando llevaba la correa cogida de la mano. Esto implicó trabajar con estímulos que fuesen muy distractores para ella. Decidimos trabajar con las pelotas porque es el estímulo que más le distrae y con el que más le cuesta autocontrolarse. En esta parte del proceso trabajamos para que LIA se dese cuenta de que le resultaba mucho más cómodo afrontar las situaciones complicadas confiando en Marc y utilizando todas las técnicas de manejo de correa. Y es que chicos, invertir en un buen manejo de correa es algo realmente imprescindible porque sirve para tener una base sólida sobre la que cimentar los nuevos aprendizajes y conseguir la obediencia que todos tanto deseamos. Después de tener todo el trabajo de correa montado empezamos a trabajar para enseñarle a LIA técnicas que le permitiesen afrontar con éxito las situaciones sociales que le eran más complicadas. Para ello, Lola volvió a ejercer como perra tutora. Esta vez pusimos a observar a LIA cómo Lola afrontaba las situaciones sociales y qué patrones comunicativos empleaba. ¿El vamos a buscar esa이�ологia? ¿Yo liso safegu见? ¿El camino lál y complicaba? ¿ była un marco llamo ahí? ¡E箔 mismo! ¡Ah! Ahora tocaba empezar a trabajar los cuatro a la vez y Lola siguió siendo el modelo de referencia de Lía. Pero esta vez contando con la seguridad que le daba a apoyarse en el manejo de correa de Mar. Por supuesto el objetivo de todo esto era que finalmente Lía y sus humanos pudiesen acabar paseando tranquilos sin ningún apoyo. Así que llegó el día que tuvieron que poner en práctica todo lo aprendido sin contar con nuestra ayuda. Con el curso de Caring Service hemos conseguido que las paseas sean mucho más tranquilos. Que Lía no tire de la correa, que cuando vea un perro no tenga la necesidad de ir corriendo hacia él, sino poder romperle el foco que tiene con ese perro. Y llegar a saludar al perro tranquilamente. Bueno Manada, esto es lo que os quería mostrar. Finalmente recibió la placa de los 100.000 suscriptores de YouTube. Vamos a abrirla. Que pasada, hostia, la verdad que me emociona haberla recibido. Mirad chicos, Caring Service, congratulations on passing, 100.000 suscriptores de YouTube. Wow, me parece realmente épico haber podido conseguir esta placa. Chicos, pensar que en el mundo creo que solo hay 6 canales de adiestramiento que la han podido conseguir a día de hoy. Así que bueno, estoy súper emocionado de haberla conseguido, un logro. Este es un proyecto que empezó hace 3 años. Vale, lo que voy a repetir otra vez es pasar todo el collar por dentro de una anilla. Y ahí ya me queda montado. Si no podéis hacerlo así, pues bueno, no pasa nada. De todas maneras, yo ahora os voy a explicar cómo tenéis que dar el tirón. Os repito que esta es la técnica puede que más importante que tenéis que aprender ya de antes de tocar al perro. Hace un año y medio empecé a meterle más caña, a subir con regularidad y bueno, aquí ha llegado. Así que la verdad que es algo que hemos conseguido entre todos. Muchas gracias a todos por el apoyo que me dais semana a semana, haciendo los comentarios que hacéis, dándome ánimos. Muchas gracias al equipo también que hay detrás de todos los vídeos. Empecé yo solo, tuve que aprender a editar los vídeos, hacer marabalismos para grabarme yo solo trabajando con los perros. A día de hoy hay gente que está apoyando el proyecto. Muchas gracias a todos ellos, sobre todo también a todos vosotros. Espero seguir creciendo, espero que sigamos creciendo a nada. Que cada vez, semana a semana, seamos mejores, más fuertes y pueda compartir durante mucho tiempo con todos vosotros contenido de calidad. Vale chicos, os voy a leer lo que pone la carta de YouTube. Dice algo así como, acabas de conseguir algo que pocos creatores de YouTube han conseguido. Acabas de pasar los 100.000 suscriptores en tu canal. Sabemos que los números de YouTube pueden ser realmente grandes y esperamos que no pierdas esto de vista. Cada persona que se ha suscrito a tu canal ha sido tocada por lo que tú has creado. Y han sido, en alguna manera, inspirados por lo que has creado. Has conseguido esta cifra con tu trabajo duro, perseverancia, probablemente con tu salud y con tu sentido del humor. Os digo que parte de mi salud se ha quedado por aquí, sí, porque es un currace increíble. Lo que has conseguido, nadie lo puede quitar, nadie te lo puede quitar. Y queremos reconocértelo, queremos reconocer tu trabajo duro con esta placa de plata, con este premio. Y queremos mostrarte nuestro respeto. Sabemos que esto no lo haces por recompensas. Sabemos que lo haces porque te gusta crear y compartir tus conocimientos. Y creemos que podemos ver mucho más de ti. El millón de suscriptores, a lo mejor parece que está en un camino muy lejos, pero realmente está más cerca de lo que tú piensas. Felicidades. Bueno chicos, wow, es emocionante también la carta. La verdad es que, wow, es un ton detallazo recibir la plaquita así, súper bien embalada, súper bien presentada. Estoy muy contento, de verdad. Muchas gracias a todos. Venga, vamos con la pregunta. ¿Habéis tenido alguna vez problemas de agresividad o reactividad con vuestro perro? ¿Qué es lo que pasaba? Dejádmelo abajo en comentarios. Hoy os presentamos a Staciares y a los cuatro perros de Aurora. Si quieres salir de este apartado o presentarnos a tus perros, etiquétame o mencióname en mis redes sociales, Facebook o Instagram. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceré mucho que lo compartas con tus amistades. De esta manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer vídeos como este semana a semana. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!